Definitivamente el sermón del monte está rotundamente relacionado con la ley de Moisés. De hecho, Jesús la pone mucho más difícil. Jesús dice que si bien Moisés dice que no matarás, pero cualquiera que odie a su hermano ya pecó. O Moisés dice no adulterarás, pero cualquiera que mire a una mujer ya adulteró en su corazón. Vemos que el sermón del monte lea unas normas tan elevadas que es imposible cumplirlas. Y básicamente el sermón del monte es una bomba atómica para el primer siglo. ¿Por qué? Porque Jesús mismo está rodeado de cuatro grupos religiosos que eran sumamente religiosos. Fariseos, seduceos, esenios, celotes. Los fariseos eran sumamente celosos a la ley, la ley de Moisés, a las tradiciones humanas. Los seduceos eran escépticos a lo sobrenatural, no creían en la resurrección y moldeaban la religión en base a su propia filosofía religiosa. Los esenios querían separarse de la sociedad, por lo tanto muchos de ellos radicaban en Qumran. Y los celotes tomaban la religión como una base de activismo político para crear una revolución política. De alguna forma el sermón del monte le dijo a los fariseos de que la espiritualidad, la verdadera espiritualidad no se trata de lo externo, se trata de lo interno. Y de alguna forma le dice a los esenios que el asunto no es un asunto del cuerpo, es un asunto del corazón. Y de alguna forma le dice a los celotes de que no se trata de revolución, se trata de adoración. Es cierto, nosotros no estamos en el primer siglo, estamos en el siglo 21 rodeados de un sistema postmoderno, narcisista, de consumo relativista, donde tristemente es secular, donde tristemente es humanista y trata de opacar nuestras mentes. Por lo tanto nosotros los creyentes no podemos permitir de que el sistema, el mundo, en el siglo 21 secularice tu mente porque eso distorsiona la idea de quién es Dios con tus ojos en el sermón del monte. ¿Por qué es importante el sermón del monte? Es muy importante porque le da unas normas tan elevadas, pero tan elevadas, de tal forma que sin una intervención divina, nuevo nacimiento, regeneración, no podemos vivir la realidad de la ética del reino de Dios. Porque ahí vemos claramente la ética del reino de Dios y nos damos cuenta en definitiva de que la conducta cristiana viene como resultado de una transformación del carácter de uno por medio del Espíritu Santo obviamente. Y nos damos cuenta de que Dios es la base de la ética, Dios es la norma de la ética, Dios es el poder de la ética y él nos empodera para poder vivir conforme a la ética del reino de Dios. ¿Por qué el sermón del monte es muy importante? Porque obviamente nos ofrece un patrón hacia la felicidad, nos ofrece un patrón hacia el gozo, quien es Cristo, quien es el deleite más significativo que existe en la faz del universo para nosotros, es el único quien logra cesar nuestros anhelos. Por lo tanto, no te amoldes al mundo actual, sino que seas transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mantén tu mente en todo el panorama de la Biblia, pero medita en el sermón del monte. Él nos enseña a orar, Él nos enseña a no estar ansiosos de depender, de buscar absolutamente el reino de Dios y su justicia. Y tenemos que entender que tanto en la ley moral de los diez mandamientos y en el sermón del monte podemos ver un espejo y una ventana. Espejo porque refleja nuestra miseria. Ventana, porque en esa ventana vemos la armonía del carácter de Dios, cuyo carácter define lo que está bien y lo que está mal para nuestra vida y reconozcamos de que Dios es el poder de la ética para que esa norma, esa ética, su carácter sea realidad en nuestra vida, sea una realidad en nuestro carácter y ese patrón logre configurar con el Espíritu Santo, obviamente, nuestra mente, corazón y voluntad para que nosotros seamos moldeados conformes a la preciosa imagen de Cristo Jesús.